Desde el año 2013 hasta tiempo reciente por parte de la organización sindical de fertilizantes colombianos se vinieron dando una serie de acusaciones sobre la base de mentiras como una crítica a mi gestión en primer lugar como gerente y luego como liquidador. Esto fue puesto en conocimiento de las autoridades y se hicieron las investigaciones del caso adjuntando las pruebas de rigor y finalmente se concluyó que efectivamente como lo ha dicho la organización sindical ellos no tienen las pruebas para haber señalado lo que señalaron en mi contra. Y sobre ese particular debo decir varios aspectos. Primero, no hay ninguna retractación que repare integralmente el daño que causan a una persona que es injuriada y calumniada como en este caso aconteció en mi contra. Esto también que este es un caso muy particular que bien puede hacer pedagogía en diferentes aspectos. Primero, para fortalecer, entender y reconocer la actuación que cumple la Fiscalía General de la Nación y todo el aparato que administra justicia en nuestro país que se ocupó del caso y que finalmente por decisión de las personas que estaban siendo investigadas, en este caso sindicalistas de fertilizantes colombianos, reconocieron que ellos no tenían pruebas en mi contra para haber dicho todas las injurias y las calumnias que difundieron profusamente en todos los medios y grupos de interés donde ellos actúan. Es una pedagogía para todas las organizaciones sindicales que tienen una mala interpretación de lo que es el ejercicio de la actividad sindical, que no se puede hacer sobre la base de la mentira, del engaño, de la crítica desmedida, de la injuria y la calumnia porque ahí están las autoridades que por supuesto pueden hacer valer lo que son los derechos de nosotros los ciudadanos.